La no llegada a la meta en el evento Teletón durante dos años consecutivos y habiendo recibido la mitad de las donaciones que se recibía, llevó a la Fundación Teletón a una dura crisis económica que obligó a tomar medidas. Y una de esas decisiones fue la clausura de este importante servicio de hidroterapia por el alto costo de mantenimiento que implicaba. Hidroterapia es un servicio muy importante para la Fundación Teletón ya que lo que se utiliza es el medio acuático como fin terapéutico. Para mí fue realmente triste que se haya cerrado este servicio donde realmente yo veía también el avance de los niños. Muchos niños llegaron a caminar acá en Hidro, llegaron a perder su miedo y sobre todo la integración que era lo más importante para mí. Fue como un gran retroceso porque la hidroterapia es un complemento demasiado importante para la rehabilitación de los niños. Y hay muchos niños que lastimosamente en lo que es la parte de edificio nosotros no le podemos ayudar mucho. Sin embargo, acá nosotros logramos muchísimas cosas con ellos. Es fundamental que se vuelva a habilitar ya que beneficia a la mayor parte de nuestra población por los beneficios que tiene el agua para los usuarios. Principalmente la analgesia que es ellos dentro del medio acuático no sienten tanto dolor como fuera del agua. También posibilita realizar movimientos que fuera del agua no se pueden realizar. Y esto también impacta positivamente en lo psicológico ya que visualizan que pueden realizar actividades y movimientos que fuera del agua no se pueden lograr. A mí me encantaba verle a Pedrito ahí en la hidro porque parecía un pececito ahí. En el único lugar donde yo podía ver que él podía manejarse. Yo decía, bueno, acá no se va a romper, acá no se va a fracturar, él acá está feliz. En el agua él se sentía libre de hacer cualquier cosa porque podía saltar, podía correr con las patas ahí, era dentro del agua, pero dentro del agua. Y era todo para él, daba gusto, esa es la palabra. Era libre de hacer lo que no podía hacer en otro lado, podía ser dentro del agua. En estos últimos cuatro años tuvimos un aumento de la población de niños que están con intervenciones quirúrgicas, aplicación de toxina botulínica, que anteriormente a nivel país, al no ver los especialistas en la ortopedia y las posibilidades de tener esos tipos de cirugía. No había mucha demanda. Ahora la demanda es muy grande y tenemos muchos niños con intervenciones quirúrgicas. Ahora nos encontramos en una etapa de recuperación institucional, dando pasos chiquitos, grandes, medianos, pero avanzando con la gente. Y queremos permitirnos soñar, soñar con las familias de la Fundación Teletón que necesitan y que nos piden, cada vez que visitamos el centro, compartimos con ellas, nos piden volver a rehabilitar este servicio, esta piscina de hidroterapia. Y queremos soñar también con la gente que todos los años hace soporte en la gran colecta solidaria. Así que queremos soñar contigo. Queremos hacer realidad la reinauguración de esta piscina de hidroterapia. Es uno de los grandes objetivos que nos trazamos para esta Teletón y bueno, estoy seguro que juntos vamos a estar inaugurando nuevamente este espacio tan importante para las familias.